Sigan con esas mismas ganas que tenía el señor Shane de hacer las cosas, de ayudar a su país. Él decía, el cielo es el límite. Para mí esta labor de UNET no va a tener límite nunca porque el cielo está muy lejos. Soy egresado de la escuela secundaria número 15 de Einstein, una escuela UNET, la primera escuela pública en el Distrito Federal con computadoras y creo que en todo México desde 1985. La computadora es parte importante del trabajo de cualquier persona, a cualquier nivel, pero en esa época estudiar computación para mí era algo impensable, insoñable. Cuando les dije a mis papás que en la secundaria había un taller de computación, se emocionaron y dijeron, pues métete porque eso en el futuro va a ser lo que va a estar en boga en todos lados. Me hizo profesionalmente tener otro enfoque, otro punto de vista, ver mi vida profesional a través de una computadora y no como muchos que en aquella época, cuando empezaban las computadoras en México, pues tenían la máquina de escribir a la mano. El arquitecto es una carrera que la computadora se ha vuelto una herramienta indispensable, como lo fue muchos años el restirador, el lápiz, el estilógrafo y la regla, y que lo siguen siendo porque son herramientas fundamentales, pero la computadora se ha convertido en una herramienta todavía más fundamental, porque con eso prácticamente el arquitecto diseña, proyecta y construye absolutamente todo. Eso no te lo enseñan en la secundaria cuando te llevan frente al monitor y te enseñan el Word y te enseñan a aprender la computadora, etc. Pero es la base y dices, yo ya lo aprendí, yo eso ya lo sé, ya puedo dar el siguiente paso. Creo que el trabajo que hacen no debería ser solamente el trabajo de una asociación, debería ser el trabajo de todos y cada uno de los mexicanos que tuvimos la oportunidad de haber estudiado en una escuela secundaria pública con computadoras. Creo que la educación pública en México, a pesar de los pesares, es de excelente calidad y creo que si tuvimos esa gran oportunidad de estudiar en una escuela pública, todos tenemos también esa gran obligación de ayudar y de devolverle a nuestro país algo de lo que nos dio. Y si una manera de ayudar es apoyando a Únete, apoyar de verdad, estando en las escuelas, participando, ver qué hace falta, estar siempre pegados a la educación de nuestros hijos. Creo que si todos pusiéramos un granito de arena, Únete crecería más de lo que es ahora y podríamos alcanzar logros impresionantes.